Hola, soy Mónica Yuste, trabajo en Arena Media. A mí lo que más me gusta de mi trabajo es que tiene una parte de análisis muy importante y de investigación. Yo tengo la cabeza bastante analítica y esa es la parte que más me gusta. Para mí la creatividad es cambiar cualquier cosa con respecto al día de ayer.